¿Qué es lo único que se puede solicitar y prácticamente exigir al Poder Ejecutivo? Las Fuerzas Armadas, darle mayor funcionamiento, darle mayor administración de recursos, se ha convertido en prioridad del gobierno actual y que vemos que no tiene que ver con solo la agricultura, los 4 mil millones de lempiras que se le van a otorgar, sino hasta la construcción, por ejemplo, de aerodromos que lo hicieron el aeropuerto o la pista de Gracias, tienen otros, por ejemplo, otro funcionamiento. El hospital militar ahora da servicios privados. Entonces creo que aquí el problema es que se le está dando demasiada fuerza a las Fuerzas Armadas, que por eso ya últimamente ya no solo son Fuerzas Armadas, sino una instancia política, una instancia económica, que termina distorsionando prácticamente la función que tenían desde el inicio y la misma Constitución de la República que se los daba. ¿Cómo se puede interpretar? ¿O puede ser peligroso que el presidente le esté dando más fuerza a los militares? Bueno, la interpretación es que pareciera que todo no funciona. Estamos hablando de las otras instituciones, como mencioné, la SAG, el IMA, el INA, y que para también complacer de manera monetaria a las Fuerzas Armadas, se le tienen que dar otras funciones que no están establecidas dentro de sus planes operativos o dentro de sus mismos objetivos de institución y que prácticamente lo que se le da es una mayor fuerza, no solo monetaria, como he dicho, sino también de la administración del mismo gobierno. ¿Y en términos económicos, si por supuesto a largo plazo es factible que los militares se hagan cargo de estos rubros, de estas instituciones de producción? Bueno, el problema aquí es que para eso hay un gobierno, para eso hay las instituciones, las instancias que tienen su objetivo, su finalidad, pero al momento de darle otras funciones a una secretaría, en este caso de defensa, que no tiene nada que ver con el rubro, en este caso de los 4 mil millones de agricultura, entonces ¿qué hacemos con la SAG? ¿La cerramos? ¿O el IMA o el INA? ¿Lo cerramos? Porque entonces solo vamos a mantener una burocracia totalmente ineficiente, inefectiva, porque no tendría el rol dentro del gobierno de hacer sus funciones. Gracias.